Bueno, la verdad que bien, ¿no? De por sí viajar, un viaje de este tipo es muy lindo. Fuimos a Fitur, que es una feria que se desarrolla entre los días 20 y 24 de enero, que ya tiene una anticipación el 19 también, con algunos talleres y actividades. Y es una feria que es realmente imponente, participan unos 170 países a nivel mundial. Uno cuando está allá ve pasar gente de raza negra, asiáticos, sudamericanos, europeos. Es una babel por un ratito y además de esto se dan dos circunstancias más, que es de habla hispana, con lo cual uno tiene una gran posibilidad de entenderse y de desarrollar la actividad que uno hace de mejor manera. Y por otro lado que la Organización Mundial del Turismo se encuentra en España, con lo cual estás viendo lo que pasa a nivel mundial a la vanguardia. ¿Con qué objetivo fue usted? El objetivo fue formar parte de la familia turística desde el principio de una gestión. Es decir, como en todos los ámbitos, en el turismo existe una familia turística que rota cada cuatro años, pero que en realidad se sostiene con gente que ya tiene mucha experiencia y que habitualmente va a esos lugares. En una feria de este tipo, la familia turística, por ejemplo, es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, el presidente de la FEGRA, el presidente de la Asociación Cordobesa de Viajes, el presidente de la Federación de Agentes de Viajes, FAEBIT, el coordinador del Impero Tour del Instituto de Promoción Turística Nacional, el Ministro de Turismo de la Nación, los ministros de turismo de las distintas provincias que lo componen, los destinos turísticos internacionales, el personal que hace el trabajo ejecutivo y los agentes de viajes que operan a nivel internacional. Esa es la gran familia del turismo que va a las ferias internacionales, que es quien vende Argentina. Bueno, formamos parte en este momento, el objetivo fue cumplido, de la familia del turismo. Y esto es, muchas veces no, estos espacios no se reemplazan con cartas, con proyectos, sino que hay que ocuparlos, por ahí compartiendo a veces un desayuno o una cena, uno humaniza la relación rápidamente y después te cuesta un llamado meter un proyecto o tener una duda o una inquietud. Y ese objetivo fue el que fuimos a hacer con la experiencia que ya teníamos de antes, con la mirada de Domingo Castracane en su momento, que le tengo que agradecer porque fue quien nos dijo, Pablo, esto arranca ahora, si pueden súbanse. Y la verdad es que era así, esto arrancaba en esa feria, ahí se contaron un poco los programas que iba a haber, uno ve el equipo que tiene el Ministerio, uno ve los jugadores con los que cuenta el esquema de venta de Argentina hacia afuera y se inserta, y si no lo haces de primera oportunidad, después te cuesta mucho, pasás a ser parte del segundo anillo o del tercer anillo y te quedaste afuera. O no te quedaste afuera, pero te cuesta mucho más. De entrada, en una feria por el calendario, en donde queda la fecha, que es a principio de febrero, es una oportunidad para decir, bueno, yo quiero esto que estás diciendo, anotame en esto, fíjate que tengo tal problemática. Se instaló los dos temas que fuimos a charlar, uno, por supuesto, el predio del October Fest y la necesidad de este tema, quedó instalado tanto en autoridades nacionales como provinciales. Bueno, y el otro, que es uno que queremos nosotros poner, que es poco abrir mercado, que es generar un espacio de congresos y convenciones en el salón que pueda cumplir la falencia de salones que la villa tiene en cuanto a cantidad, ¿no? Tiene muy buenos salones pequeños de características de hoteles que conformaron un buro y que apoyamos ese espacio, pero cuando vamos a saltar una convención grande, nos tenemos que quedar afuera porque no tenemos cómo hacerlo. Entonces, un poco se inició y se charló sobre ese proyecto en el salón y, bueno, esos dos objetivos fueron cumplidos. ¿Qué tendencias vio, por dónde pasa o pasará el turismo actual? Mirá, lo último, lo último que vi, que tuve la oportunidad de juntarme con un colega que ya lo conocíamos, Javier Blanco, que había participado en la Federación Española de Municipios, que es un consultor que trabajó muchos años en la Organización Mundial del Turismo y que somos amigos, que nos hicimos amigos justamente en un intercambio de este tipo. Hace como 10 años la Federación Española de Municipios y la Red de Municipios Turísticos conformaron un intercambio de conocimiento. Ahí lo conocí, esa persona después se proyectó y llegó a la Organización Mundial del Turismo y, bueno, nos encontramos a tomar un café, una cosa muy linda porque son amistades que quedan como suspendidas y cuando te ves, recuperás ese espacio. Y se está dando una nueva tendencia que se llama Destinos Turísticos Inteligentes, ¿no? Que me dio un poco el formato, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, sin dudas, esto de prestarle atención al turismo no solamente en la parte de rentabilidad, sino en la ambiental y en lo socioeconómico, pero además la parte inteligente tiene que ver con analizar los datos y la información que se genera a nivel local para planificar en base a esos datos. Que era un poco lo que veníamos haciendo con los indicadores nosotros de acá, con lo cual fue como un regocijo de darse cuenta que lo que uno hacía con su sentido común, después a nivel mundial se ratificaba, está en plena etapa incipiente, se están generando como las directrices de los destinos turísticos inteligentes, qué tendrías que tener para formar parte de eso. Por supuesto que siempre es un anhelo, es una línea más allá, pero conformamos la primera semilla como para que dentro de Argentina se arme un equipito de municipios y que Villa General Grano lo pueda integrar y que empiece a trabajar con la planificación y las estrategias que están a la vanguardia en este momento. Le consultamos también sobre el pasado fin de semana que marcó un pico de ocupación y de movimiento turístico en nuestra localidad. Iba monitoreando desde allá, me mandaban la ocupación, la verdad que estuvo muy lindo, 94% el sábado y 98% el domingo, después bajó un poquito el lunes, pero por lo menos empezaba a dar más gente. El análisis de los datos, justo de lo que estábamos hablando, marca o marcó un 12% menos la primera quincena y un poco mejor la segunda, aunque sin duda está retraído el gasto y se nota. Bueno, ya charlé con muchos colegas, también me sirvió para tener este panorama. Estuve con la ministra de Turismo de Río Negro, por ejemplo, que me decía que ellos estaban real, un 30% menos. La gente de la costa había manifestado un 25% menos. En la zona del Calafate me hablaron de menos un 6%. Bueno, yo establecí menos un 12%. Y en la zona de Bariloche también menos un 12%, estaban muy parecidos a nosotros. Estuve también con gente de Puerto Uguazú, que venía muy bien, pero ahora empezaron con la problemática del dengue, con lo cual la gente del litoral estaba muy golpeada, y la de la costa también. Con lo cual ha sido una temporada a tener en cuenta, donde vamos a tener que reconocerla como un tanto retraída, pero definidamente digna con respecto al escenario que hay en el país. El secretario de Turismo también brindó su opinión personal sobre la próxima Oktoberfest, fuera del predio tradicional de hace casi 20 años. Anticipó un formato bisagra por una edición. Mira, yo tengo una visión así como que la próxima, pero es personal, ¿no? Porque esto hay que consensuarlo, y de hecho desde la Intendencia se baja esto de animarse a debatir. Yo tengo la sensación de que este año es muy probable que se tenga que hacer una fiesta callejera, céntrica, para mi gusto, ¿no? y que esa fiesta represente una fiesta como de despedida o de recuperación de un espacio que siempre estuvo, que es el de la plaza, junto a los vecinos. Y que el anhelo de ese predio se va a iniciar este año, pero sin dudas que se va a concretar el año que viene. Es mi visión. Pero por ahí tenemos suerte de acelerar los tiempos y de deslocalizar la fiesta lo más rápido que se pueda. Yo creo muchísimo en que la fiesta no va a desaparecer. Había preocupación. Inclusive estuve con gente de Santa Fe que me hablaba de que quería participar en esta fiesta, gente de CCU, de Santa Fe, y que me decían que, bueno, que ellos de afuera veían que en algún momento se tenía que dar esta situación, que tenía que haber un predio propio, pero que veían que la coyuntura esta de este año era difícil. Yo creo que en marzo se va a solucionar todo, pero definitivamente la fiesta no se va a perder. El municipio y la comunidad ya tienen muchísima experiencia en organización de fiestas y este año me parece que es el que hay que sortear, pero que sin dudas, bueno, ya para el año que viene estaremos con una fortaleza enorme, en un predio propio y con una fiesta con mucho más impulso. ¿Va a ser una fiesta bisagra la próxima? Me parece que sí, sin dudas que lo va a ser. Sin dudas que lo va a ser. Creo que la convocatoria, de igual, de todas formas, va a ser muy buena, porque estas cosas que pasan por ahí tienen que, nace una difusión por un problema, pero a la vez termina posicionando la fiesta y nombrándola en todos los ámbitos, ¿no? Y cuando ese problema tiene solución, la verdad es que lo que vos sacaste es que antes tenías una llegada mucho más baja de la que tenés ahora, porque está saliendo en todos los medios este conflicto del predio de la Octobre Fest. La parte de las autoridades provinciales y nacionales están enteradas. Ya hay apoyo manifiesto para este tema. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo adentro, que me parece que es la parte más difícil, ¿no?